En la céntrica Plaza Bolívar de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró con discreción los resultados de las elecciones municipales que tuvieron lugar el domingo. Y yo, como jefe de Estado y de Gobierno, reconozco la victoria de cada uno de los alcaldes y las alcaldesas que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. El chavismo con mayor número de votos y alcaldías y la oposición con las principales ciudades reivindicaron su triunfo. Maduro llegó a estos comicios después de siete meses de gobierno marcados por tormentas económicas, alta inflación, escalada del dólar en el mercado paralelo y problemas de desabastecimiento. Sin embargo, negó el carácter de plebiscito que la oposición quiso atribuirle a la votación. Ellos dijeron que esto era un plebiscito, ¿verdad? Ellos dijeron que si ellos ganaban en votos, yo tenía que renunciar. ¿Ustedes lo escucharon, verdad? Yo me pregunto en este momento, ¿qué va a hacer la cúpula dirigente de la MUT ante esta cuarta derrota consecutiva en 14 meses? Maduro aprovechó su discurso para anunciar nuevas medidas en los sectores inmobiliario y alimenticio como parte de sus políticas contra una supuesta guerra económica.